¿Cuál es el llamado que le quiere usted hacer a la autoridad? En este caso a la SEP. Pues que por favor nos ayuden con lo de los baños, porque siempre nos están pidiendo dinero para mejorar la escuela y no se ve la mejoría. De hecho hasta con lo de los libros, ¿cuánto piden los maestros? 250 por niño. ¿Y el dinero dónde queda? Pues sí, que nos ayuden, porque la verdad nos hace falta multitud, ni el tráfico de las escuelas como está todo roto, los baños apestosos. La verdad, es la peor escuela que hay. Creo que está así, porque todavía había visto otras escuelas. La Luis Donaldo está limpiecita, cuidadita, hasta se fija la actualidad de los niños, hay policía, y aquí ni con eso contamos. Pues ojalá que su llamado llegue a la autoridad correspondiente y pues aquí estaremos para cuando quieran hacer otro llamado a la autoridad. ¿Qué ha llamado que le quiera hacer usted a la autoridad con respecto a los problemas de la escuela? Principalmente que hacen mucha falta los estados de crítico que está la escuela. Regularmente hay muchas cosas que falta por hacer. La escuela tiene mucha, si nos damos cuenta, tiene muchas molestias. ¿Por qué? Porque los ventiladores hacen falta, no hay, las ventanillas están rotas. Necesitamos en el baño que nos echen la mano, porque verdaderamente está en un mal estado. La verdad, los niños cuando quieren ir al baño, no pueden. ¿Por qué? Porque hace falta que nos dejan a checar, a ver y vean cómo está el baño. Necesitamos, porque verdaderamente es un caos. Acá son muchos niños para poquitos baños que hay. Los sinodores nos viven, están rotos. Las ventanillas lo mismo, los techos de los salones están cuarteados. Hay mucha necesidad acá. De hecho no tenemos ni dónde que las cosas se mantengan en buen estado. Muchas gracias por su testimonio.